En una de las ciudades más pobladas del mundo Ocurrió lo que Veinte años después Un hombre sin recuerdos Tiene la clave para cambiarlo todo Es tu chance de revertir la historia Tiene la clave para cambiarlo todo Es tu chance de revertir la historia Tiene la clave para cambiarlo todo